Humano compatriota, esto acaba de pasar, no hace más de una hora, este, ahora sí que el charro negro, el coloso de la Cámara de Senadores, ya no es el gigante de San Lázaro, ahora es el coloso de la Cámara de Senadores. Compatriotas, Gerardo Fernández Noroña estaba en el aeropuerto en una de estas salas exclusivas que tienen algunas tarjetas de crédito, este, que los fifís piensan que es muy VIP, pero hasta yo, de hecho yo puedo entrar a esas salas, creo que tengo en mi tarjeta Banamex la posibilidad de que puedo usar estas salas. Bueno, el asunto, compas, es que Noroña estaba en una de estas salas del aeropuerto, según eso, donde esperas los vuelos, más a gusto, este, y una persona, obviamente, ha de ser primo de Xochitl, compatriotas, ¿por qué digo eso? Tenía chicles pegados ahí debajo de su axila, no se crean. El asunto aquí, compas, es que un sujeto de mollera sumida, que estaba justamente en este salón, este, con Noroña, este, comenzó a agredirlo, según reportes, esta persona maniática le trató de quitar el celular a Fernández Noroña, le quitó el celular a Fernández Noroña, pero luego Fernández Noroña recuperó el celular y se puso a grabar a este sujeto que, que, que lo agredió en esta sala VIP. No es VIP, no es VIP, son salas launch, o ¿cómo se le dice? Son, no sé, no sé si tú sepas, compatriota, pero cuando tienes una tarjeta de crédito con buen, digamos, con mucho movimiento, este, los bancos te ofrecen la posibilidad de que entres a las salas de espera de los aeropuertos, son salas donde esperas tu vuelo, más cómodo, hay comida, hay bebidas, compas, te puedes hasta echar una jetita, no hay mujeres, pregunté. El asunto aquí, compas, es que, este, cualquiera puede entrar a esas salas, cualquiera que tenga una tarjeta de crédito y que tenga movimiento. Les digo que hasta yo, compas, este, puedo entrar a esas salas, nada más que nunca viajo, compatriotas, le tengo pavor a los aviones. El asunto aquí, compas, es que te voy a poner las imágenes, agredieron a el charro negro, el coloso de la Cámara de Senadores, al doctor Noroña, te voy a informar, ve, dejando tu like. Ayer solo subí un video, pero está sabroso, chécalo, tiene como 40 mil vistas, así que, que sean 60 mil, checa el video que subí ayer, este, así que, compatriotas, sobre aviso, no hay engaño. Aquí está, compas, estamos en el, en la cuenta de Instagram de Fernández Noroña, y el propio Noroña, este, grabó cuando recuperó su celular, ya que este bribón de derecha, primo de Xochitl, lo agredió quitándole el celular. Según eso, los gritos, los gritos que decía este sujeto eran, eran de, de, de racismo y clasismo. A ver, escuchemos, compas, unos segundos, pero esto fue lo que alcanzó a grabar Noroña, porque quería grabar el rostro del primo de Xochitl. Veamos. Compas, compatriotas, podemos ver que están en una de estas salas, launch de los aeropuertos, te repito, esto no tiene tanta cosa de fifís. Les digo que hasta yo puedo entrar en esas salas, creo que mi tarjeta Banamex, este, me da ese beneficio. Entrar a estas salas, nada más pagas un peso, algo simbólico, y te dan jamoncito, te dan cualquier whisky, te dan, está chido, compas, está chido. Les digo que hasta yo tengo esa cosa en mi, en mi tarjeta de, de, de Banamex. Noroña, ustedes saben que viaja mucho, este, vuela mucho, y obviamente usa, pues, estas salas launch, en lugar de esperar, ahí en esas pinche sillas que parecen del IMSS en el aeropuerto, ahí todo con el trasero todo adolorido, compas, ahí, este, casi, casi los quiroprácticos dejan sus tarjetas ahí, porque acabas todo doblado, pues, para, para no pasar por eso, porque algunos vuelos los retrasan, o cambian de puerta, este, y duras dos, tres, hasta seis horas esperando el vuelo. Por eso, en los, en los aeropuertos, hay estas salas, compa, donde tú te metes y dices, esta es mi tarjeta de Banamex, tengo beneficios, y te dicen, ah, sí, mira, pago un peso, entra y consume lo que quieras esperando tu vuelo. Está bien chido, compas, porque entras y le puedes decir a los meseros, oye, mi vuelo sale a las 2.45, ¿me puedes despertar? Simón, claro que sí, y hasta te quieren llevar este, pantuflas. De hecho, recuerdo cuando yo estaba en una de esas, casi no me meto, casi no me meto, te digo que casi no viajo, casi no me meto, pero las veces que he metido, compas, está bien botana, porque las personas, este, los meseros, hasta te quieren limpiar los zapatos. Yo recuerdo que estaba ahí en mi, en mi onda, en el celular, llegó un mesero y, guste que le ilustremos los zapatos, y yo así de, ni siquiera son zapatos, son tenis, pero me dijeron, no, podemos darles una limpieza, o sea, bien, bien, bien bonito el trato ahí. Entiendo por qué muchas personas, pues, prefieren, este, este, meterse a estos lugares, porque comes no gratis, porque tengo entendido que en la anualidad de tu tarjeta, pues, pagas algo así, este, pero, este, te dan todo lo que quieras en estas salas. Noroña usa mucho de estas salas, y al parecer, compa, lo que pasó es que Noroña estaba en estas salas, que los Molleras Humida piensan que son VIP, este, y Noroña puso, este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba, además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. Aeroméxico, arroba Noroña Aeroméxico, debe proporcionarme los datos, pues, presentaré una denuncia. Compatriotas, mírenlo, mírenlo, es un clásico ruco con sobrepeso de 60 años, blanco, ya canoso, con la clásica polerita de, 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 de pinche ruco que aún, este, busca nenorras jóvenes. Mírenlo, compatriotas, esta es la cara del infeliz que agredió a Noroña. Miren, compas, fíjense cómo alguien, como su pariente, porque son como de la misma rodada, miren, lo trata de separarlo. Compas, ese es el odio que siente gente por el pueblo. Recordemos que Noroña es pueblo y el Maca es barrio. Recordemos que Noroña es pueblo, Maca es barrio. Si, si, si la gente te reconoce como pueblo, este, y los, y los contrincantes, los adversarios, saben que tú eres representante del pueblo, y el representante del pueblo está en una sala de estas, este, chías para esperar, este, su vuelo. Obviamente los, los molleras humida, los menti obtusa, este, la gente de, de mala alma, este, no entienden y se les sale su clasismo. Fíjense cómo esta persona blanca es un señor de sesenta y tantos años que no soportó que en un mismo lugar también estuviera Noroña. Fíjense cómo estas ideas coloniales que trae el PAN, la derecha, compatriotas, los ricos en México. Fíjense esta mentalidad y hay mucha gente que, que lo deja pasar. Esto es demasiado grave, compas. Cómo hay personas en México que dicen, tú no debes de estar aquí. Pues, ¿qué pinche época es? ¿Qué a poco es el 1800 en Texas, donde a los negros no los dejaban caminar en la banqueta? Compatriotas, ¿cómo es posible que la derecha mexicana siga produciendo a personas con estas ideas coloniales? Tú no eres como yo, vete. Aquí estamos los ricos. ¿Qué le pasa a estas personas, compa? Por eso Fernández Noroña, cuando recuperó su celular, aquí podemos ver cómo se dedicó a grabar la cara de este infeliz. Y yo le voy a hacer close-up, compa, porque estoy seguro que este ruco es hijo de la clásica morrenseña nalgas que se la pasa en Tulum. Este ruco es el clásico papá del pinche junior que nada más anda ahí jugando carreritas con sus autos exclusivos en la calle. Amigo del juez, de los magistrados, compatriotas, mírenlo. Ahí está, qué bueno que Fernández... Además, qué error hacerle frente a Fernández Noroña. Para empezar, físicamente, Noroña mide casi dos metros. No he leído su biografía, pero tengo entendido que Noroña mide 1,89, no 1,90. Para empezar, no puedes agarrar a Noroña, está más grande que tú. Número 2, no puedes acabar verbalmente a Noroña. Noroña tiene un arsenal, compas, de adjetivos, tiene un arsenal de argumentos con los que te puedes hacer en dos minutos. Y luego recordemos que los de la derecha se caracterizan porque tienen tres neuronas y las tres neuronas que tienen se patean entre ellas, compa. Es por eso que obviamente que un Fernández Noroña, para Noroña, un pinche loquito, clasista, racista, no es nada. Por más violento que se ponga, para Noroña se lo pasa por los tompiates. El asunto aquí es que Noroña recuperó su celular y alcanzó a grabar a este sujeto. Miren, compas, las imágenes, escuchemos. Compatriotas, es un alarraki, es un alarraki, es un ferriz. Son hombres de 60 años con el cerebro completamente racista y clasista. No soportan al pueblo. Compatriotas, México sí se está polarizando, pero no la polarización negativa que dice la derecha. La polarización que yo veo en México es que ya estamos arrinconando a los molleras unidas, a los clasistas, a los racistas, a los que se está notando que desprecian al pueblo, desprecian al indígena, desprecian al morenito, al prieto. La polarización, yo estoy viendo que si hay polarización, pero básicamente toda la gente buena, que no es clasista y racista, estamos orillando a todas estas personas y ya están bien identificadas, compa. Visten igual, hablan igual, ven los mismos programas. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Esas son las imágenes que Noroña compartió en su Instagram. ¿Por qué Noroña hace que las mentes chatas, obtusas, huecas de derecha, se pongan así, exploten? ¿Por qué es eso, compas? Hay mucho odio en estas personas, mucho desprecio por la gente pobre. Por eso los líderes de la gente pobre, como Fernández Noroña, para ellos les revienta, les enoja, compas. Mírenlo cómo se puso, compas. Y luego se hacen las víctimas, si me vuelve a... Tú fuiste el que atacó a Noroña, infeliz, no lo... Víctimas, son chiquillos estos hombres o payasos. Esto pasó, esto lo subió Noroña en su cuenta de Instagram. Pero, compas, ¿por qué está pasando esto? Porque Fernández Noroña está viviendo un empujón político muy grande que hasta en este momento, Adán, Ebrard, los que buscan la presidencia en el 2030, están así como diciendo, ay, Noroña se está yendo para arriba como la espuma. Ustedes saben, compas, que en las discusiones de la reforma al Poder Judicial... Perdónen, se me sale el sapo. Ustedes saben, compas, que en la reforma al Poder Judicial, Fernández Noroña se desempeñó de una manera perfecta. Hasta soportó ahí que le pusieran las teclas en la cara. Se portó el sujeto como un verdadero líder, compa. Esto hizo que el pueblo, pues, admirara más a Noroña. Y sus contrincantes, pues, más desprecio por Noroña porque los hace pedazos. Noroña también últimamente en los programas salen entrevistas y los hace pedazos, como, por ejemplo, al Cárdenas. Lo hizo pedazos en su programa de Radio Fórmula. O sea, Noroña está pateando traseros. Van dos, tres días consecutivos que AMLO le echa flores a Noroña. O sea, estos momentos son excelentes para hacer Gerardo Fernández Noroña. Por eso la gente de derecha toda más explota. Dice aquí el chapucero, pues, digan lo que digan. Fernández Noroña está teniendo un momento estelar. No solo, ojo, como presidente del Senado, sino exhibiendo a los comentócratas en sus propios programas de Radio y TV lo que le ha garanjeado el elogio del mismo presidente. Compatriotas, lo dice el chapucero. Nos vamos a Twitter porque yo compartí lo que dice Noroña. Miren, compas, aquí está. Dice Noroña, esto lo puso en Twitter. Si el tipo se cree muy exclusivo que consigue la tarjeta Centurión y así no me ve la cara. Pero es un hecho que American Express debe cancelarle la tarjeta a un tipo que no sabe comportarse en un lugar público y agrede físicamente a otro socio del sitio. Compatriotas, ¿es verdad? Subió el mismo video a Instagram, como que nada más grabaron eso necesario para tomarle la cara. Compas, según eso, fue la American Express. Compas, si tú quieres usar estos salones en los aeropuertos, no son tan fifís. Les digo que yo puedo entrar nada más con una tarjeta de crédito donde tengas buen movimiento. O mejor pregunta, si tú tienes tarjeta de crédito, pregunta en tu banco. Oye, el beneficio de entrar a las salas, no me gusta decirle VIP, pero a las salas launch del aeropuerto, ¿qué tarjeta necesito? Y ya cualquier banco que tengas te puede decir, ah, mira, ese beneficio viene con esa tarjeta. Y ya haces contrato con esa tarjeta, la sacas, no sé, creo que de crédito. Y ya puedes entrar a esas salas. Les digo, compas, que hace como cinco años más, seis años. Ah, pues con el pinche Nopal Times, el saúl soltero de Nopal Times. Con él fui, no sé qué cosa, Ciudad de México. Y recuerdo que el Nopal Times dijo, ah, yo tengo este beneficio con mi tarjeta de crédito. ¿Y yo cuál? Ah, pues nos podemos meter a esta sala launch, nos dan todo de comer, alcohol, y no nos cobran nada. Y yo, ¿neta? Y ahí aprendí eso, que soltero me dijo, a ver, hay que calarle, porque soltero te da esa tarjeta. Fuimos, este, creo que era Banamex, no me recuerdo qué banco, la verdad. Pero llegamos, este, y yo dije, ¿neta? ¿A poco así de sencillo? Soltero llegó y, miren, este, quiero entrar. No, no, me acuerdo qué mamá dijo. Y ahí la cajera ahí, vamos a ver si le llama cajera, le dijo, ah, muy bien, este, y dijo soltero, ah, mira, vengo con un invitado. Tengo entendido que entra un invitado gratis. Este, y la cajera así como de que, así es, pásenle, son dos pesos. O sea, le cobraron algo simbólico, dos pesos, porque entrábamos dos monos. Y ahí pagó los dos pesos, entramos, compa, y güey, yo pedí whisky, y salchichas, y jamón, y me querían pulir los zapatos. Desde ahí dije, oye, esto está muy chingón, casi no viajo en avión. No visito aeropuertos muy seguido, que digamos, pero me gustaría tener eso. Y años, y a los cuatro, a los meses, este, se me quedó el gusanito, porque fui al banco, y pregunté, oigan el beneficio del que acá, que acá, y me dijeron, ah, la tarjeta que te acabamos de dar tiene ese beneficio. Y yo, yes, ya se armó, y creo que fui, cuando, no recuerdo a qué fui a Ciudad de México, la última vez creo. Y me metí a la sala, compas, ahí yo bien chido, miren, miren, yo bien machuchón, que aquí me dejan entrar, que aquí me quieren consentir. Y ahí les enseñé mi tarjeta, ah, Simón, pásale, y ya pasé ahí bien chingón. O sea, o sea, este pinche fifí menso, piensa que es de ricos, piensa que esas salas long son de ricos, no es de ricos. Nada más te dan ese beneficio cuando tu tarjeta de crédito tiene buen movimiento, nada más. No es porque seas rico, compas, yo soy medio pobre, y pueden traer esas mamadas. Para que vean, compas, que más que nada, es gente que en verdad se siente rica cuando no lo es. Este, se sienten salinas pliego, esto es basura. Veamos otra vez el que agredió a Noroña. Ahí está la denuncia de Gerardo Fernández Noroña, son los de American Express, al parecer era la sala lounge de American Express. Tengo entendido que varios bancos o tarjetas de crédito tienen sus salas lounge, lounge donde la gente ahí descansa esperando sus vuelos, más a gusto que ahí en los pinches bancas de plástico que te deforman el trasero, ya de por sí. Compatriotas, American Express tiene que correr a este sujeto, no volverlo a dejar entrar en las salas VIP, que espanto. Y de hecho, Noroña en Instagram dijo que lo va a denunciar. En Instagram aquí puso que lo está buscando porque lo va a denunciar, porque le trató de quitar el celular, dice que lo agredió. Ninguna persona tiene derecho de tocarte. Ya si una persona te toca y tú no quieres, ya puedes llamar a la policía. No sé por qué las autoridades no hicieron algo rápido, porque debieron de haberlo sacado del lugar, compa. Esperemos haya justicia para Gerardo Fernández Noroña. Pero, compatriotas, estas escenitas son feas. Obviamente no quisiéramos que pasen. Pero ¿saben qué es lo bueno? Son indicios, son síntomas, compa, de que la derecha ya está perdida. Ya los estamos arrinconando. Cada vez son menos, cada vez son menos las personas que se quedan montadas en ese caballo del racismo y del clasismo. Ya cada vez son menos. Los propios hijos de estos señores ya como que les da pena y dicen, no puede ser, papá. Está mal ser clasista y racista, agarra la onda. Poco a poco, poco a poco la gente se está librando de estas ideas donde yo, porque soy blanco, tú no, porque eres prieto. Cada vez en México hay esta discusión y estas cosas tienen que pasar. Los encontronazos, pero son buen síntoma. El pueblo mexicano está un poquito más consciente, pues ahora sí que de la clase social, compa. Y estos puercos que se creían ricos ya no tienen para dónde irse. Tienen de dos sopas o reconocen que son clasistas y racistas y pueden cambiar o siguen de clasistas y racistas agrediendo, ahí jugando, haciendo malabares con su infeliz odio. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Esperemos haya justicia para el coloso. Ay, Dios mío. Es que pasó la rucaleta ahí en ropa interior. Y yo, Dios mío, no puede ser, no me distraiga, rucaleta. Compatriotas, el asunto es ese, ¿tú qué demonios opinas? Este, justicia para Noroña y a este puerco infeliz que agredió a Noroña. Pues ahora sí hay que buscarlo porque tenemos que llevarlo a las autoridades, compa. Este, es un infeliz peligroso. Claro que lo puedo decir, hermano. Claro que lo puedo decir, hermano. Compatriotas, esto va a ser un escándalo. Pero es, ¿y cuánto apuestan a que va a resultar de que este pinche ruco que le intentó quitar el celular a Noroña va a ser este primo y pariente de algún político, compas, de un juez? Comparte este video, deja tu like. Es dominguito, fin de semana, no bebas mucho. Este, es, ah, dije dominguito, perdón, es viernes. Sí, disculpen, es viernes, disculpen, no he fumado, yo creo por eso. Compatriotas, es viernes, es fin de semana, si bebes, que no sea tanto, compas. Si te portas mal, cuéntame, maldita sea. Ahora sí, siempre a la izquierda, con el pueblo. Yo fui Maca la Caca, comparte este video. Checa el de ayer que tuvo buenas vistas. No recuerdo de qué demonios hablé, ¿de qué hablé? Ah, sí, de que despidieron a Paola Rojas. Me aventé muy buenos chistes sobre Sague. Checa el video de ayer, dale amor a este, deja tu like, comenta. Hace unos días hablé con un gerente de socios de YouTube y dijo que es muy importante los likes, porque eso hace que el YouTube, los motores, piensen que un video gustó mucho por los likes y lo avientan hacia arriba y más gente me descubre. Así que me apoyas mucho si dejas tu like en los videos, si comentas. Si te suscribes, pues qué mejor. Y si compartes el video, pues todavía más excitante. Visita México Inexplicable. Hoy subiré nuevos videos. Siempre a la izquierda con el pueblo. Adiós.